Según los datos disponibles, el 60% de los alumnos volvió a clases en primaria. En secundaria eran el 70% y en UTU el 60%. Esto se hace combinando con la virtualidad. Mientras estemos en emergencia sanitaria, nosotros no estamos pensando en volver a exigir la obligatoriedad. Lo que sí les digo, y aprovecho que hay tantos de ustedes aquí, que llegan a tantas familias, que es fundamental, que es importantísimo volver a la presencialidad cuando son convocados. En los niveles primarios y en los niveles medios también. Cuando una familia corrobora que en su liceo, que en su UTU, que en su escuela, se toman las medidas sanitarias, como tengo la certeza que eso nos pasa en la enorme mayoría, les pido a la familia que manden a sus niños, a sus hijos, a los centros educativos, porque es fundamental. Estamos peleando en el día a día no perder más aprendizajes, que logros lleguen para quedarse y que nos permitan terminar de la mejor manera este año.